Fernando Isurieta, director del IES, se refirió al tema de la deuda que mantenía el gobierno con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde Guillermo Lazo, presidente del país, reconoció dicho haber. El representante de esta casa de salud recalcó que este rubro será destinado al área de la salud en la provincia. Ustedes saben, queridos afiliados y público en general, que el IES no únicamente es el tema de salud. El IES son varias prestaciones adicionales que nosotros como instituto no hemos dejado de cancelar de manera oportuna en estos dos años difíciles que hemos tenido de pandemia. Ser extensivo el mensaje y reconocimiento al señor presidente de la República, quien ha hecho ya un reconocimiento a la deuda y un primer desembolso de 140 millones hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Dicho valor va a ser inyectado directamente al Fondo de Salud. Destacó que actualmente el IES se siente respaldado por el gobierno, ya que podrán cubrir varias necesidades por el bienestar de sus afiliados. De alguna manera nosotros trataremos y como autoridades o administración que estamos acá al frente de ir compensando esta situación. Todo ese déficit presupuestario, ir compensándola de alguna manera con este aporte y saber que tenemos el respaldo desde la parte del Ejecutivo, eso nos llena de esperanza. Por su parte, Luis Clavijo, vocal nacional del directorio del IES, sostiene que su trabajo es velar por la salud e intereses de los asegurados por esta institución. Coordinamos y hacemos una actividad interinstitucional en beneficio de los sagrados intereses de los asegurados. Esto evidencia que tenemos una gran responsabilidad histórica con el futuro, con el futuro y la salud. La autoridad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Cotopaxi asegura que continuará con su trabajo e interacción con otras instituciones gubernamentales y así llegar hasta las necesidades de la colectividad. Para Marca TV, Joana Medina.